La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La aldea del colegio, sirve el monedio de vos, que se canta ante sus pies, nuestra madre de su Dios. Muy buenas noches, mis queridos muchachos chiquillos tremendos. Desde Zircacia, mi tierra natal, Quindío, del eje cafetero, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, saquen todos media hoja, guarden todo lo que tienen allí, saquen lapicero, y escriban de uno a cinco, y escriban con letra bien clara. Primera pregunta, en estos 50 años, ¿cómo ha sido su relación personal y eclesial con Dios? Segunda pregunta, donde hay un Bermans hay un caballero. ¿Cómo ha estado creciendo su caballerosidad con su familia, con la sociedad, con su empresa, con su iglesia, con su fe? Tercera pregunta, ¿cómo ha sido su recorrido por la autostrada que conduce al país de los justos, en un clima de caridad, de comprensión y renunciamiento personal, y en una economía de salvación? Cuarta pregunta, ¿cómo ha sido su cuidado, respeto y crecimiento por la subida personal, la de su prójimo y la de la naturaleza, en el cumplimiento de hacer solo lo que a Dios le agrada? Recordemos, al fin de la jornada, aquel que se salva sabe, y el que no, no sabe nada. Quinta pregunta, ¿usted sí cree que en el juicio final va a ser invitado por Dios al grupo de los de la derecha, para que le diga, venid bendito de mi Padre al reino que os tengo preparado, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber? Hoy, mis queridos muchachos, no van a pasar la hoja al vecino de atrás, sino que cada uno de ustedes se la va a calificar, y les queda el resto de su vida para que sigan trabajando para lograr la máxima calificación. El tema de hoy. El 4 de diciembre del 2004, al día siguiente de mi retiro definitivo de la vía laboral en los colegios, me arrodillé al pie del Sagrario en la Iglesia del Espíritu Santo de Armenia, y le dije al Señor, Señor, vengo a tu presencia a ser un ramillete con todos y cada uno de mis alumnos, los que he tenido durante toda mi vida, con todas las personas que de una u otra manera han intervenido en mi vida laboral, con sus familias, sus parenteras y especialmente con su descendencia. Señor, este ramillete hoy te lo dejo en tu Sagrario para pedirte todos los días de mi vida por todas estas personas, pues todos los días he estado orando por ustedes. Tarea. Aumentar este ramillete cada día con sus intenciones, sus agradecimientos, sus necesidades, su ofrecimiento personal a Dios, y orar todos los días por este ramillete. La próxima clase la haremos donde Dios quiera. Mis queridos muchachos, les quedo supremamente agradecido por esta invitación que me hicieron a celebrar sus 50 años. Yo quería ir a esta fiesta, pero infortunadamente las circunstancias de la vida me lo impidieron. De todas maneras, que gocen mucho para gloria de Dios. Enseguida estarán con ustedes el profesor de Biología, mi queridísimo amigo, compañero y paradigma, Ismael Enrique Villada Torres, a quien admiro muchísimo. Era la cumbamba de Gonzalo Quiroga. Era la cumbamba, era la cumbamba. Muy recordados compañeros de la infancia. Lamento mucho que no los puedo acompañar en esta importante celebración al cumplirse los 50 años de grado. Estaba marcada con anterioridad una reunión de familia que no podía cancelar. Sin embargo, estaré presente espiritualmente en esta inolvidable fecha. Me vienen a la memoria los recuerdos de nuestra vida escolar. La tutoría bondadosa de la Madre Teresa, la disciplina alcahueta de la Madre María Luisa y la mirada rígida de la Madre Carmen. Recuerdo cómo jugábamos por las colinas del Manrés en el Aguacatal. Apenas llegamos a segundo, nos anunciaron que seríamos los fundadores del nuevo colegio del Valle del Lili al entrar a tercero. Pero ese año se pasó muy rápido. De allí fuimos al vetusto edificio del Centenario, en cuarto elemental. Y allí seguíamos corriendo por el patio de los pequeños, mientras Pope caminaba de aquí para allá camino a la sacristía. Recuerdo primero bachillerato ya en el patio del Colegio Grande. Segundo de bachillerato colgados del tercer piso, intentando aprender francés con Mazurco e inglés con Pirjo Karjavainen. No sé cuál de los dos más infructuoso. Fuimos avanzando por los corredores tenaces del álgebra y de la geometría hasta que logramos llegar a los admirados salones en frente de la cancha de básquet. ¡Qué lindos recuerdos! Todos llenos de anécdotas graciosas y a veces sustos, pues cada vez que sacábamos 2 con 8 en el examen, y sin embargo otras veces orgullosos porque logramos el 3 pelado. Hoy, después de 50 años, constatamos que más importante que el 4 con 5 o el 3 con 2 era aprender a luchar por la vida, era tomar riesgos, era alcanzar objetivos, era forjar nuestro espíritu contemplanza siendo nuestra propia muleta. Después de un largo recorrido, nos juntamos hoy de nuevo a contemplar con respeto mutuo nuestras cicatrices, nuestras arrugas y nuestras canas. Si hoy pudiéramos aportar ideas a nuestro sistema educativo, seguro que todos tendríamos algo que decir a las generaciones futuras. Quizás lo más valioso que tiene que aprender un muchacho es vencerse a sí mismo para lograr su proyecto de vida. Cambiaríamos varias materias y pondríamos otras que tuvimos que aprender después de muchas metidas de pata. Llevo a cada uno de ustedes con aprecio en mi memoria. Recuerdo todos los nombres, pues durante toda la pasantía por el Bermans oíamos en cada clase la lista, desde Aguirre, Aguayo, hasta Zúñiga, y además eran dos y con el mismo nombre. Hoy guardo con orgullo la única medalla que me gané el 20 de junio de 1974. La de Antigüedad. No solo estoy celebrando mis 50 Bermans, sino 30 de matrimonio con una paisa aventurera con quien hemos recorrido medio mundo. Tenemos una hija extraordinaria. Vivimos en Canadá hace 18 años después de haber vivido en 8 países y haber hecho empresa en tierras lejanas. Les deseo no solo una maravillosa celebración, sino que Dios nuestro Señor siga bendiciendo sus vidas y nos conceda a todos volver a estar juntos alrededor de nuestro Redentor. Me despido con especial afecto. Estimados compañeros, queridos amigos, para los que no me conocen, yo soy Ana María Prieto, la hija de Jaime Alfredo Prieto. Estoy muy feliz de poder sentir que ustedes mantienen el espíritu y el recuerdo de mi padre vivo. La última vez que nos vimos fue hace 30 años para mis 15. Un bonito recuerdo. Ya han pasado algunos años. Yo continué el legado de mi padre. Soy médica, hematóncóloga y medicina paliativa. Estoy desde hace 20 años en Alemania, donde conocí a mi esposo y tenemos un hijo, el primer y único nieto de Jaime. que hoy recibe su grado de bachiller y como tradición en la familia también entrará a la facultad de medicina. Agradezco mucho la condecoración que va a recibir mi padre en manos de mi tío Pacho. Pachito, te queremos inmensamente. Te amamos. Sé que mi papá donde esté nos está cuidando desde el cielo. Yo siempre lo he tenido muy cerca en cada turno en cada turno y hasta en cada reanimación. Les mando un abrazo inmenso, cargado de cariño y agradecimiento. Les deseo que celebren sus 50 años como se lo merecen y por supuesto me alegraría poder conocerlos personalmente en una próxima visita a Colombia. Gracias, un beso para todos y a celebrar. Es para mí sinceramente un placer poder me dirigir a todos mis compañeros desde esta distancia que nos une gracias a la tecnología. Pero no pude por motivos personales asistir a tan elaborada reunión. Agradezco a los coordinadores por su especial invitación. Pero la situación que se acerca en el país que vivo, Venezuela, desde hace 29 años unas elecciones difíciles. Una de las recomendaciones de mucha gente es no moverse en estos momentos fuera del país. tuve la fortuna de compartir muchos años con ustedes, infancia. Llegamos un pequeño grupito de la presentación del aguacatal y no los nombro porque mi memoria ya no recuerda a todos. Entonces voy a eximir a alguno de esos seis o siete compañeritos que llegamos a reuniones de gran grupo a eso de tercero de primaria. Ahí terminamos nuestro bachiller en el año de 74 y luego la vida me sonrió teniendo como compañero de carrera a Carlos Javier Velásquez y a Jaime Jaramillo que vivo como dije hace 29 años aquí en Venezuela y en el colegio tengo el gran recuerdo de muchas experiencias deporte segundo juego nacional de jesuitas novias mejor dicho eso es inexpresable. tuve la suerte de obtener ganarme una una cruz de honor Bermans quizás me faltó la medalla de los años pero bueno no se puede pedir toda en la vida. Llevo ya como les comenté 29 años en Venezuela estoy casado con una colombiana de ancestros suizos tenemos un hijo nuevo varón que vive actualmente en Zurich con 21 añitos y disfrutamos pues las oportunidades que nos dan la vida una nostalgia es nostálgico no estar ahora no estar allá pero me alegro disfrútenlo son experiencias únicas saludos no estará no estará sincera no estará sincera no estará sincera Yo sé, yo ya no puedo vivir No obstante, el primer bachillerato, pues todos sabemos, y yo más Conmoción, que había una cantidad de niñas que nosotros logramos tener en la época nuestra Ustedes recuerdan que cuando estábamos en otra clase, no fui para entrar a clase Y llegaba a una mujer, y pasaba por alguno de los pisos Y todo el mundo era... No, 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 no. Hoy, resulta que nosotros entramos a las 2 y 45 cuando estemos jornada doble y siempre en la jornada doble le compramos los manguitos a Murillo y con esos mangos al hijo de Murillo es un excelente médico hoy en día, aquí, es lo que sé. Pero de todas maneras llegaba el bus de la presentación y resulta que antes de que llegara el bus de la presentación, ¿por qué llegaba? Porque Claudia O'Lundi, la Barberi, vivía en una casa que fue después el gran antesastroamericano, el bar. ¿Se acuerdan? Ella era la casera de ella allí, a ella le había dejado el bus allí, pero ella hacía aquel bus de la presentación, la dejaron en la esquina para bajarse del bus de la presentación y desfilarnos. Y todos nosotros que estábamos estrenando hormonas, viendo, conversaba, no se diría ninguno, siempre una sonrisa deliciosamente encantadora de seducción y se iba. Eso nos pasaba todos los días. ¿Una idea de tu mamá, la de tu mamá combina? La otra, no hay idea de esta, es con mi mamá, es divertida. Porque una vez fue mi mamá porque la llamamos por algo de inconducta disciplinaria mía, no sé, no me acuerdo de qué era, porque yo era hasta bien disciplinado. Y resulta que le dijo Villa a mi mamá, es que me provoca, le voy a dejar matar a su hijo. Mi mamá, como buena esposa santaneriana, tenía, andaba siempre en la cartera, por seguridad, con un revólver, salió en el 22. Le dijo, es que me provoca matar a su hijo. Le dijo, hágalo, profesor Villa, sacó el revólver. Pero esto es que es blabado. Eso fue el periodo, eso es la broma. Estamos en tercero de bachillerato. Estamos en tercero de bachillerato. Estamos en el asiento, un alfiler, un alfiler. Y el patroventa se sentó y dijo, me picó a mí, me picó algo, y gritaba, y gritaba el patroventa, y terminaba el asiento para que se salga. También me acuerdo, ustedes acuerdan que nosotros era algo muy subidante entre todos, y cuando alguien ha sido con una mamá, el padre Guillemez nos sacaba a todos al patio del vecino. Gracias. 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 Gracias.